Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre la alimentación de nuestro conejito y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre si los conejos pueden comer manzana o no. La manzana es una de las frutas que tiene más contenido en fibra, por lo que de alguna manera esto podría ser beneficioso para el conejo, pero son más altos los niveles de azúcar que los niveles de fibra, por lo que no es recomendable que la manzana sea la base de su dieta o que sean alimentos que hay que dárselo constantemente, ya que por altos niveles de azúcar que tiene podría provocarle obesidad a nuestro conejito o podría provocarle enfermedades como la diarrea y eso terminaría muy mortal para nuestro conejito. Recuerden que la diarrea nos puede matar hasta en un día. Esta fruta debemos de dársela solamente una vez, cada 20 días aproximadamente y solamente una porción muy pequeña, tal vez un cuarto de manzana puede ser ideal, o sea más que suficiente y muy importante que le quiten las semillas y el ramito que luego traen ya que esos son sumamente tóxicos para ellos. Y también una cosa muy importante es que debemos de dársela solamente si ya cumplieron los 6 meses de edad. Entonces resumiendo este video, si es bueno darle manzana porque tiene fibra, pero solamente una vez cada 20 días o cada 20-25 días y una porción muy pequeña, recuerden sin semillas y sin el ramito que luego traen y no en exceso porque puede provocar obesidad y diarrea a nuestros conejitos y pues es muy mortal para ellos esas enfermedades. Si te ha gustado este video te invito a que vean los demás que tengo sobre la alimentación de un conejo y recuerda suscribirte si te ha gustado y dejar tu like. Coméntame que te pareció y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.